Música Si me matas Si me matas Si me matas Si me matas Mi arca volqué Música Música Si me matas Alcuna Mi amor Me matas Pero me matas Mi amor Y me matas Como una pobre Música Mira, no hay poder Y ahora mía, la luna y sombra Si hasta donde duro ya voy a estar Si hasta donde duro ya voy a estar